El Garage Presenta El Garage Presenta El Garage Presenta El Garage Presenta ¿En dónde estás, amor? ¿En dónde te has metido? ¿En dónde estás, amor? Yo sé que me has perdido ¿En dónde estás, amor? Yo sé que me has perdido ¿En dónde estás amor? ¿En dónde te has perdido? ¿En dónde estás amor? Yo sé que me has perdido Ya nada, pero nada, pero nada, me llena, me llena, me encanta, me encanta, de nada, pero nada, ya nada me sabe a ti Me vuelves loco y no sé ni qué hacer, no pierdo todo y no pienso ceder Yo sé de quién le importa lo que toquen recibir No pienso bien y ya no quiero seguir, hoy todo el mundo se voltea contra mí Yo sé de quién le importa lo que toquen recibir No pienso bien y ya no quiero seguir, hoy todo el mundo se voltea contra mí No pienso bien y ya no quiero seguir, hoy todo el mundo se voltea contra mí No pienso bien y ya no quiero seguir, hoy todo el mundo se voltea contra mí No pienso bien y ya no quiero seguir, hoy todo el mundo se voltea contra mí No pienso bien y ya no quiero seguir, hoy todo el mundo se voltea contra mí ¡Como yo no hay uno igual! ¡Como tú hay miles más, más! ¡Más!